hola a todos qué tal cómo estáis bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán bienvenidos al castillo de Lord Guzmán bueno vamos a jugar un borderland 3 este juego estoy casi seguro de que va a sacar lo peor de mí en muchísimas ocasiones todos los que me conocéis sabéis que tengo muy mal aguante y que soy una persona que se mosquea con mucha facilidad y los borderland suelen ser juego pues que tienden a sacar lo peor de mí entienden al menos el 1 y el 2 a mí de verdad me sacaban de quicio con muchísima facilidad y el 3 pues creo creo que no será una excepción aunque es cierto el primer gameplay a mí me gustó mucho y ha mejorado mucho en el concepto de apuntado y de otras muchas cosas que los borderland 1 y 2 pues pues no lo tenían no y este lo tiene y eso mola pero es cierto por ejemplo la pantalla de carga del borderland es eterna se lleva muchísimo tiempo para cargar me tengo que estar aquí de charleta con vosotros un rato porque el juego tarda bastante en arrancar y luego luego esto sí gráficamente hablando es alucinante la cosa no quita la otra no gráficamente hablando es de lo mejorcito que se ha jugado en este canal y muchísimo tiempo pero eso sí ocupa ocupa en el disco duro una barbaridad es que los juegos cada vez ocupan más este ocupa 80 y pico gigas que ya son ya son gigas para un juego en la son gigas lo cual me hace pensar que juegos como cyberpunk 2077 etcétera etcétera van a ocupar también los más grandes seguramente cuando lleguen si llegan algún día porque no paran de retrasarlo lo retrasaron hace de septiembre a octubre de octubre al 19 de noviembre ahora dicen que lo van a retrasar otra vez no sé cuándo saldrá y cada vez los retrasan más bueno todo lo que los retrasan es algo que nosotros no podemos evitar ese tipo de retrasos nosotros no los podemos controlar ahí está nuestro amigo lo más conocido como el robot coñazo baila mucho pero es un coñazo un robo bastante coñazo te pasa que atrás un tanto baila está cargando no ahí viene otra vez el tío pero nada eso que tarda muchísimo y claro lo gameplay dura lo que dura pero porque también el juego tarda mucho en cargar ahí termina de salir la pantalla de inicio que siempre se me queda ahí un poquito juli frisky en el momento de salir la pantalla de inicio carita de tío interesante carita de tío interesante estamos en el capítulo 2 del suelo para arriba continuamos de drugs más o menos más o menos la sequía una cosa así algo parecido algo parecido y Gracias por ver el video 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 Hay que seguir así ¡Parece hostil! 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 ¡Los hijos! ¡Rajemos a estos herejes! ¡Ven aquí! ¡Pilla esto! ¡Qué fuerte has tenido, Ostureta! ¿Pero será? Seguramente, seguramente, ¿eh? Que estoy teniendo muchas sorras Un inventario lleno La verdad es que yo vea que tienen un daño de mierda Que las hay algunas Por ejemplo... Ahora mismo se iría esta ¿Por qué? O ¿Por qué está mejor? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! Creo que es así. ¡Suscríbete al canal! ¡Bauta! Territorio del jefe. ¿Bauta? Me superaban 20 contra 1. Los pobres no tenían nada que hacer. Estoy impresionado. ¡Joder! Los hijos de la cámara se han cargado mi campamento. A ver que esa calavera ensangrentada no debería estar ahí. ¡Se pierde todo el ambiente! ¡Eh! ¡Conozco un atajo! ¡Por aquí! ¿Dónde va el cabeza? ¡Eh! ¡Esto no debería llevar a este! ¡Coño! ¡Oh! ¡Buenos! ¡Casi como hermanos! ¿En serio? Si, ¿no? Algo en mi interior me dice que se va a liar en Pandora O puede que solo sea el viento del desierto contra mi piel quemada por el sol Puede ser Bueno Si, ¿no? La ayuda que podamos conseguir Bueno, busca cámaras, ¿has encontrado el mapa? No había mapa, pero me llevé un bandido de recuerdo ¿Mapa? Si te refieres a esa basura alienígena, mi clan se lo está llevando a los siameses Calypso como ofrenda Se dirigen al centro de transmisión sagrado, es donde los Calypso dan sus sermones sobre muerte para aumentar sus seguidores No podemos permitir que los Calypso consigan ese mapa, pero el centro de transmisión sagrado está bastante lejos Busca cámaras, vas a necesitar un transporte Mi amiga Eli gestiona el motorízate Ve a presentarte y ella se ocupará de todo Si, ¿no? Vale, pues vamos a ver dónde está tu amiga Coño No estará muy lejos tu amiga, ¿no? De aquí, ¿no? El motorízate, dice Vale, bueno, ¿y eso dónde está? Vale, mapa de la zona Perfecto, 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 perfecto Podemos hacer viaje rápido Vale, el motorízate está aquí Muy bien, pues hay que pasar por aquí en medio El mapa es cierto que ha mejorado, ¿eh? Es una de las cosas que veo que ha mejorado en el juego El mapa es normal, antes es muy importante Un labio arriverá El mapa es un pequeño Quítimos el mapa ¿Eres sobre mi печado? ¡Suscríbete al canal! ¡Cuatro por diez! Ya veo lo que ha pasado. Deja que te lo explique. Dejé que el mapa cayese en manos de unos psicópatas sectarios y ahora toda la galaxia está en peligro. Sí, es justo lo que estaba diciendo. Vale, está todo claro. Esto se merece unas flexiones de disculpa. Flexiones de disculpa. Aquí todo el mundo está igual de loco, tío. Aquí todo el mundo está igual de loco. ¡No! ¿Ever wonder what's waiting for you inside the Great Falls? Recuérdame una cosa ¿Qué es lo que decías que le ibas a hacer a mi Lil? La reina divina Tairín Te verá sopa en el cráneo de la gran derecha ¡Ups! Se me fue el dedo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bestia es! ¡Ah, hola! No te había visto Vaya, Airi Veo que no has cambiado Sigues siendo la misma Lo siento, no es nada personal Pero tú te vas a dar carajo ¿Cómo? 19, 14, 17 10, 17 5 por 12, 5 por 7 Tú te vas a dar carajo también ¡Uf! ¡Dios! ¡Qué pepino! Vale ¡Qué pepinaco De pipa, o sea ¡Uf! 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 ¡Madre mía! Bueno, es pepino ahora Son de las primeras armas Esto, con el tiempo Nos empezarán a llegar armas cada vez más tochas Sí, aquí de las lavadoras salen las cosas más inverosímiles Como una pipa de 25 En fin Todos los objetos Sobre todo armas Joder, tío Es que ya Es que esto ya Lo siento Es que ya se va una de 14 O sea, ya vamos 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 quitando cosas del medio ¿Por qué es que pillo pipa? ¿Dónde está? D25 ¿Sabes? Nada más Esto Qué barbaridad Hola Eli Tengo que hablar contigo Algo oí de que estabais todos por aquí Me alegra ver que la buena de Lila ha encontrado sangre fresca Soy Eli Oye Pero que miras cielo Qué soltura con el lanzacohetes Sí, señor Justo lo que busco en una chica Ay, pero que rompe corazones Lil dijo que buscabas un vehículo Los malditos sectarios me han robado todos los míos ¿Te importa recuperar uno? Después prepararé el motorízate Y gracias por venir O sea, encima tengo que recuperarlo Bueno Nadie dijo que esto iba a ser fácil ¿Es que quieres morir? ¡Se acabó tu tiempo! ¡Lo saque a cámaras con basura! ¡Vamos a hacer remanadas! ¡No, Dios mío, mi vida! ¡Y lo voy a pagar contigo! ¡Vamos! 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 esto lo que pasa es que a distancias cortas pierde precisión el arma esta o sea a distancias largas a distancias cortas es bastante efectiva pero a distancias largas pierde bastante precisión estamos aquí y vamos aquí volvo me convierto vaya mírate esto que es un escudo hay que pillarlo hay que pillarlo oooohhh Este da 114 Y aquí hay uno que da 77 77 105 Mejor ganada ¡Asaquí a cámaras! ¡Esto es vida! ¡Voy a porter! ¡Vámonos! ¡Que van a tener! ¡Voy a la cl 이제! ¡Buen sople! ¡Buen sople! ¡Se acabe por el� else! ¡Buen sople! ¿Veis? Pierde mucha precisión cuando estoy a lejos Estoy diciendo que lo veo Un poco más sencillo que el 2 Que el Borderland 2, de momento Pero también es cierto que estamos empezando Y que llevamos, nah Que llevamos muy poco tiempo Pero que lo veo yo un poco más sencillo Que el Borderland 2 Lo que pasa es que cada arma Obtiene su estrategia Y esta, por ejemplo, tienes que acercar Al enemigo si quieres Realmente Ser efectivo, porque estas armas Son buenas Cuerpo a cuerpo Muy bien Empecemos a divertirnos de verdad Como te muevas demasiado Gracias, chaval Chaval Gracias, chaval Gracias, chaval A mi hermana le encantaban las explosiones Recluta, estás cerca de un claustro puerto Están todos capaces Soy el último de mi serie Quiero que rescates sus piezas para construir una amiguita nueva para mí ¡Mira mamá! ¡Sin gravedad! ¡Apárcalo ahí, cielo! ¡Listo! En otras palabras, por si te explota el coche He estado probando un lanzacohetes, todo tuyo, cielo Pero recuerda equiparlo Ok, ¿Cómo se equipa eso? Pues... Elige la categoría Este... ¿Este es el lanzacohetes? ¿O la amiguitadora? Vale Puedes � Neither 1 ¿Hool es? 1 1 2 2 2 2 3 En Misil pesado Los vehículos que hay que yo ¡Si señor! Lo que sí que tenía este juego era que conducir no era de las cosas más fáciles ¿Dónde hay que ir yo? Porque es que por aquí no nos dejan pasar Aquí Pues escúchame, por ahí hay que pasar No, 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 no ¿Y cómo demonios pasa por ahí? Tal vez lanzando un misil a la puerta ¿Qué está ahí? ¿Cómo coño paso supuestamente paso por ahí? No es por nada, pero esto no se abre Y no hay otra forma de llegar, ¿no? Donde un rodeo, bastante grande Tal vez si tiramos por aquí Podemos dar un rodeo de tres padres de narices Y no hay otra forma de hacer Oye, busca cámaras Ese camino lleva directamente al centro de transmisión sagrado Cuidado con esos supuestos dioses sianeses Según se cuenta, Tyreen Calypso es la auténtica estrella Su hermano Troy solo se ocupa de la propaganda de la secta Postdata, son lo peor, para que lo sepas Vale ¿Cómo odio a los siameses Calypso? Engañaron a todos los bandidos de Pandora con la promesa de coches mortales, montones de carne y saunas de sangre Suena bien, ¿eh? Vamos que incluso los de mi clan se lo tragaron Esos idiotas cremos Bueno, yo no he visto nunca a los Calypso Pero deben de ser los psicópatas más aterradores y sanguinarios que jamás han pisado Pandora Es que, a ver, para que mi clan me aceptase como líder Tuve que matar a un tipo usando solamente mis abdominales Así que imagina lo que hace falta para unir a todos los clanes Imagina cuántos abdominales Duros como piedras Sé que mi clan me traicionó Pero si los Calypso se meten con mis aplastasores Me vengaré Y eso va a ser genial Hace mucho que no disfruto de una buena venganza Joder, ya tengo mono ¡Vete! Cuidado que este es de nivel 7 Ya estamos con los desniveles típicos de este juego Capacidad 175 Nivel 7 requerido Esto hay que cogerlo Porque nos puede venir muy bien Cuando podamos ponernoslo, claro Entonces vamos a quitar un escudito de estos de los chungos Y vamos a coger la mala bestia parda esta Nivel 7 requerido Peñasco de la ascensión Oye, nuestro coche este ha recuperado de los daños que recibió Ascensión Bluffer O Bluffer, como queráis llamarlo Lo que tiene este juego Es que yo voy a la misión principal Y luego me pasa lo que me pasa Que ya veis que ya hay un desnivel de 7 A 4 Ya hay 3 desniveles de dificultad Y luego llega un momento en el que tengo que empezar a hacer misiones secundarias A narices Porque si no hago misiones secundarias Muero con una facilidad pasmosa Y ya empiezo a mosquearme Entonces tengo que ir Aquí hay un personaje que me encarga de la misión Y aquí donde están los sectarios Mucho La misión Pues ya me he cargado a un coche de esta gente y 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 mucho mejor y y y y y y el objetivo sería llegar al nivel 6 rápidamente o lo más rápido que se pueda porque eso nos va a ayudar muy mucho creo que vamos a ir arriba creo que vamos a ir arriba y en este juego mientras más rápido subas de nivel mejor aunque tengas que ir andando a los sitios Estás cerca de un punto histórico de typhoon de león el primer busca cámaras por desgracia desapareció hace décadas mientras buscaba el mundo natal de los eridianos estoy ansiosa por obtener cualquier información que haya dejado tras de sí y 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 los enemigos y 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 joder con el fanático voy a por él y 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 creo que se va a quedar aquí chicos toma toma tengo un riesgo para hacerle daño a este capullo mejor vete antes de que te hagas daño y y el ganador de la rifa es cubo de historia cubo de historia ha llenado un suministro de poquitas defensas de fiel cortesía del clan y cuatán mandar un ecuador para completar los detalles ostia puta voy a recargar dios bendito quiero coger ese arma pero no me dejan quiero antes no me dejan antes de cerrar el gameplay coger ese arma porque este arma tiene muy buena pinta y no se cual es esta 5x12 hay que dejarlo aquí hay que dejarlo aquí joder joder un aplauso para un saldo de moto 77 que ha ganado el record de mayor distancia recorrida saltando a la bomba con sus propios intestinos no 10 kilómetros por eso supera el casi medio kilómetro al pericado que tenía el record y que ahora será ejecutado por su fracas uff esto es duro de narices eh bueno bueno chicos lo dejamos aquí el próximo día seguramente tendremos que repetir gran parte de lo que estamos haciendo pero nosotros iremos poco a poco en este juego iremos cogiendo el nivel por conforme borderland 3 nos vaya dejando y permitiendo coger nivel porque no es fácil coger nivel en este juego yo por mi parte me despido agradeciendo como siempre que me sigáis o no y que veáis mis cosas tanto las partidas de error como estas locuras que hacemos y nos vemos en más historias del canal un saludo a todos gracias por seguirme y hasta la próxima gracias